La Organización Mundial de la Salud detalla que la adolescencia es el periodo de vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica, por lo que implica que las niñas y adolescentes que son madres a temprana edad se enfrentan a varias complicaciones, como frenar su educación y su independencia económica. Según el reporte del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva USAR, indica que de enero a junio de este 2023, se registraron 33.240 nacimientos, de los cuales se desglosa de la siguiente manera, 31.998 en madres con edades de 15 a 19 años, 1.242 en madres con edades de 10 a 14 años. El monitoreo de USAR indica que de los más de 30.000 embarazos y menores registrados del mes de enero a junio, se reportaron con más incidencia en los siguientes departamentos. Oguetenango, 4.082, Altavera Paz, 4.026, Guatemala, 3.726, Iche, 2.928, San Marcos, 2.393. USAR, Guatemala estableció que la mortalidad materna es un indicador sumamente importante, ya que evidencia el desarrollo de los países y la relevancia que estos le dan al derecho de las mujeres a una maternidad saludable. El Decreto 32-2010 establece que la maternidad es un asunto de urgencia nacional, por lo cual se han de implementar todas las estrategias para garantizar un embarazo sano, un parto sin riesgos y un posparto sin complicaciones.